El grito de Morena, Morena y juntos haremos historia, hoy rindieron protesta a los diputados federales y senadores de la 64 legislatura. Los documentos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina son investigados por dejar en libertad a Vicente Carrillo Leiva, alias el ingeniero, hijo de Amado Carrillo, quien presentó una identificación falsa en un retén policíaco en Polanco. Las lluvias y la caída de granizo provocaron hoy inundaciones en diversas zonas de las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Policías tuvieron que auxiliar a personas que quedaron atrapadas en una inundación en las calles de Independencia y Progreso en la colonia San Miguel Topilejo, aquí en la Ciudad de México. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañe en la siguiente hora de información. Los saludo con mucho gusto a usted, pero también, como todas las noches, también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Quédese con nosotros, que les tenemos los detalles de la información generada hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. La lluvia acompañada con granizo ocasionó hoy inundaciones en diversas colonias de las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Y este día tomaron protesta los 127 nuevos senadores de la 64 legislatura. ¡Sí, protesto! Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Ya el grito de sí se pudo, sí se pudo, decenas de trabajadores del sindicato minero marcharon del monumento a la revolución, al Senado, para apoyar a su líder, Napoleón Gómez Urrutia. El senador electo de Morena acudió hoy a la Cámara Alta a rendir protesta al cargo. ¡Sí, protesto! ¡Sí, protesto! Las traductoras, son ellos dos. Las traductoras no pudieron estar. Y en la Cámara de Diputados, de esta manera, dieron inicio a los trabajos de la 64 legislatura. Anuncia Manuel Velasco que volverá al gobierno de Chiapas después de pedir licencia como mandatario estatal y rendir protesta hoy como senador. Afirmó que también pedirá su separación temporal a dicho cargo para regresar al gobierno del Estado. Gira un juez de Chiapas una orden de comparecencia contra el senador electo Noé Castañón Ramírez para que sea presentado con la fuerza pública a una audiencia judicial. Se le acusa de falsedad de declaración, un delito adicional al de violencia familiar. Renuncia Felipe Enríquez al cargo que ostentó durante los últimos meses como secretario de acción electoral del PRI. El directivo tricolor hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, pero sin explicar los motivos de su decisión. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con embajadores de 22 países de América Latina y el Caribe a impulsar una migración ordenada y evitar las vallas, muros y militarizaciones de la frontera sur de México. Y Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que no habrá militarización ni muros en la frontera sur de México para contener la migración. Los migrantes no son criminales ni delincuentes. Hay que revisar y hay que cambiar el enfoque. El secretario de Economía, Il Delfonso Guajardo, señaló que México y Estados Unidos han negociado una carta complementaria que suavizaría el golpe de posibles aranceles por motivos de seguridad nacional que la administración de Donald Trump está considerando para la importación de automóviles. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que las negociaciones comerciales con Canadá van realmente bien y sugirió que es posible lograr un entendimiento antes del plazo que vence el próximo viernes. Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que es posible llegar a un acuerdo comercial con la Unión Americana. Sostuvo que esto dependerá que si finalmente el tratado resulta benéfico para su país. Reduce el Banco de México un rango de entre 2 y 2.6 por ciento el estimado de crecimiento para el país en 2018. revela la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, que la riqueza que en 2017 acumularon 10 mexicanos equivalió al total de ingresos de la mitad de los más pobres, es decir, de casi 60 millones de personas. Cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina son investigados por dejar en libertad presuntamente a Vicente Carrillo Leiva, el ingeniero, hijo de Amado Carrillo, quien presentó una identificación falsa en un retén policíaco en Polanco. Detienen en el centro de la Ciudad de México a Armando N., presunto fotógrafo de Zonas Divas, por tal que ofrecía servicios sexuales. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México electa, Claudia Sheinbaum, anunció a los próximos subsecretarios de gobierno. Nosotros no vamos a actuar institucionalmente. Entonces, lo primero es restaurar la gobernabilidad y las libertades en la Ciudad de México. Asegura el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, que la investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera de información de instancias jurídicas internacionales. En información internacional, en España miles de personas participaron en la tradicional batalla con tomates de la tomatina en el pueblo español de Buñol. Gracias por acompañarnos esta mitad de semana en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, antes de mostrarle el panorama nacional, vamos rápidamente con lo que aconteció el día de hoy en la Ciudad de México por esta fuerte lluvia que se registró este miércoles. Israel Lorenzana, reportero de 724 y Ciudad TV, nos tiene el reporte. Israel, muy buenas noches. Diana, muchísimas gracias. Un saludo a nuestros amigos de esta tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Pues efectivamente, vaya forma de llover esta tarde noche en el perímetro de la delegación Azcapotzalco, principalmente en la zona de la México Tacuba, en donde, bueno, pues el granizo prácticamente cubrió la cinta asfáltica. Hubo necesidad de que acudiera el personal de bomberos de la Ciudad de México para apoyar a los automovilistas en realidades como la México Tacuba, también sobre la zona de Tláhuac. En la zona centro de Azcapotzalco se presentaron también problemas serios. Y bueno, pues debido a la fuerte lluvia acompañada de granizo que se registró esta tarde en el pueblo de San Miguel Topilejo de la delegación Tlalpan, la fuerte bajada de agua en esa zona de Topilejo, pues bueno, esto ocasionó que llegaran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que precisamente procedentes de las partes altas, bueno, pues provocó que junto a una escuela primaria, padres de familia hicieran una cadena humana para sacar a los menores de la calle Margarita y Cruz Blanca. Además, bueno, pues de la afectación en la carretera Libre México-Cuernavaca, en las zonas como la delegación Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, pues se vieron las afectaciones. El personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Tránsito, pues acudieron a auxiliar a la población en ese sentido. Pues es parte de la información que yo te tengo, ya para estos momentos ha, por supuesto, bajado el nivel del agua, vi charcamientos considerables, aún así hay que marcar con mucha precaución, Vianey. Muy bien, Israel Lorenzana, te agradecemos esta información. Hasta luego. Ahora sí, vamos rápidamente al panorama nacional. Mire, existe la posibilidad de que el viernes Canadá llegue a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto lo aseguró el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Reconoció que existe la posibilidad de que el acuerdo sea el viernes, pero remarcó que es solo una posibilidad, porque dependerá de si es bueno o no para su país. Trudeau remarcó que ningún tratado de libre comercio es mejor que un mal acuerdo del tratado de libre comercio. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que las negociaciones comerciales con Canadá van realmente bien y sugerió que es posible lograr un entendimiento antes del plazo que vence el próximo viernes. El secretario de Economía Mexicano, Delfonso Guajardo, dijo que la renovación del Pacto Comercial México y Estados Unidos negociaron una carta complementaria, la cual suavizaría el golpe de posibles aranceles por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos, que la administración de Donald Trump está considerando para la importación de automóviles. Indicó que los negociadores comerciales de México ven el acuerdo como una póliza de seguros contra los posibles aranceles del 25 por ciento bajo la regla 232, que probablemente afectaría a todos los autos importados a Estados Unidos. Y en su casa de transición ubicada en la colonia Roma, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió a 21 representantes y embajadores de América Latina y el Caribe con el propósito de iniciar el diálogo sobre la cooperación multilateral y atender los problemas más apremiantes como la migración. Es decir, después de lograr este acuerdo comercial con Estados Unidos, ahora sí el próximo mandatario federal pues se encargará de la relación bilateral con los demás países, sobre todo de América Latina. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el respeto fundamental será la relación con los países vecinos de esta región. Así lo dijo. nosotros siempre vamos a buscar la unidad, la cooperación con los países de América Latina y del Caribe. Nuestra política exterior se guiará por los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación y de todo corazón. Nuestro saludo cariñoso, fraterno a los pueblos y a los gobiernos de América Latina y del Caribe. Y es así como el próximo gobierno mexicano le abrió las puertas a toda América Latina y el Caribe para fomentar el diálogo y construir una mejor relación de desarrollo conjunto. Marcelo Ebrard, quien se perfila como futuro secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que no habrá militarización ni muros en la frontera sur de México para contener la migración. Por el contrario, habrá diálogo y cooperación con los países de Centroamérica y el Caribe para atender este fenómeno social. Que nos han planteado que trabajemos juntos en una migración ordenada y te lo sintetizo de la siguiente manera. Para el gobierno que va a encabezar el presidente López Obrador, los migrantes no son criminales ni delincuentes. Eso hay que revisar y hay que cambiar el enfoque. El migrante es alguien que necesita moverse por diferentes razones y tenemos que partir de ahí. Esa es la diferencia esencial con cualquier otro planteamiento. Luego de que el presidente electo se reuniera con más de 20 representantes de América Latina y el Caribe, en conferencia de prensa, el embajador de Haití en nuestro país señaló que Andrés Manuel López Obrador tiene la mejor disposición de trabajar en conjunto y puntualizó sobre cuáles serían las posibles soluciones al corto plazo para la migración. Esa migración es una migración buscando nuevas oportunidades de vida. ¿Y cómo resolver eso? El asunto es realizar más inversiones en esos países que están enviando los migrantes. ¿Y cómo hacen las inversionistas? Los países mucho más ricos que los otros en un marco de cooperación pueden incrementar lo que llamamos en inglés los foreign direct investment en busca de reducir el desempleo y reduciendo el desempleo los migrantes no van a tener necesidad de salir de sus países. Por último, Marcelo Ebrard ratificó que habrá respeto incondicional para todos los países de esta región y que México siempre buscará ser un punto de encuentro. Hoy vinieron 22 países. En esta ocasión no nos faltó nadie. Estuvo Nicaragua, estuvo Venezuela, estuvo Chile, estuvo Colombia. Todos, con muy diferentes posiciones. Ese es el objetivo principal. Tenemos que buscar la unidad de América Latina y el Caribe, independientemente de cualquier diferencia que tengamos. Respetamos a todos los países. Nosotros aspiramos a que México siempre sea un punto de encuentro de América Latina y el Caribe. Ese va a ser el enfoque primordial que vamos a tener, como fue la reunión del día de hoy. En la ciudad y el mundo, Rodrigo Muñoz. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos. Gracias. Gracias.